Vuelve, te espero, tarde no llegues, y cuando llegues, que sea para siempre. Vuelve en el viento, lleva el veneno, mientras más lejos, yo menos que vos, vuelve y espero, tarde no llegues, y cuando llegues, quédate por favor. Por favor, quédate, por favor, quédate, por favor, quédate, por favor, quédate. Flor sin tormento, estrellas fugadas Todavía recuerdo, como decías esto Hojas de vid, viento sopló Cayeron frágiles, un gran honor Mi soldado hoy, ya regreso Valiente ha sido él, ya regreso Vuelve, te espero, tarde no llegues Y cuando llegues, quédate por favor Vuelve en el viento, lleva el veneno Mientras más lejos, menos yo quemo Vuelve, te espero, no tardes Y cuando llegues, no creo Quédate por favor, quédate por favor Por favor, quédate Por favor, quédate Por favor, quédate Por favor, quédate En el ojo de la tormenta Eres estrella en polar Tú eres mi mundo de cabezas Hace que la paciencia pasar Quédate por favor 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 Gracias.